El día de hoy este es un video de neta, muy llana, y quiero decirte que eres un ser humano, no eres perfecto, no eres un producto terminado, y la vas a regar, te vas a equivocar, y te pido y te invito y te desafío a que de verdad saques el ego de tu cabeza, porque luego el ego que tiene todo ser humano no le permite ser humilde para reconocer las equivocaciones y reparar lo que te está dañando o está dañando a tu departamento o inclusive a tu familia. Entonces aquí la primera invitación que yo te quiero hacer es que no te conviertas en un rehen de las equivocaciones, realmente libérate, identifica, afronta, repara y sigue adelante con tu vida, dale la vuelta a la página, porque si lo tienes ahí todo el tiempo en tu mente, la realidad es que dejas de brillar y tu capacidad se va mermando. Número dos, eres un humano, todo el mundo comete equivocaciones y sobre todo cuando eres joven, entonces no pasa nada, eso sí, equivócate una vez y no vuelvas a repetir ese error una y otra vez. Algo también es que seas compasivo, también los que están a tu lado o abajo o arriba son seres humanos, se van a equivocar, entonces no guardes rencor, acepta que todos nos podemos equivocar y de verdad no tomen las cosas personales, deja que las personas vivan esos procesos porque el aceptar un error es la mayor vulnerabilidad que un ser humano puede enfrentar cuando lo expresa y lo dice a otro ser humano. Realmente cuando alguien te dice a los ojos me equivoqué, es una persona que debe de ganar todo tu respeto porque estás siendo congruente. Conforme vayas avanzando en tu vida y si estás muy joven o ya estás más grande, no importa, ve aprendiendo todas las lecciones de tus equivocaciones. Hay una frase que un amigo me compartió el otro día y que dice que donde tú tropiezas está tu tesoro, entonces si continuamente te estás equivocando en el mismo tema, en lo laboral, en la vida, o sea ya identifica ese tesoro y no sigas tropezándote con esa misma piedra, aprendes las lecciones y avanza. Y el último elimina también de tu vida la culpa, o sea ya te equivocaste, utiliza la reparación para sacar la culpa de tu vida y cuando reparas la verdad es que ya aprendes la lección y no dejes que la culpa te domine porque también la culpa hace que se merme tu productividad, tu talento, tu grandeza y no sirve de nada culparte. Saca la culpa de tu vida al afrontar el error, decirlo a las personas involucradas, tomar acción al repararlo y listo. Dale la vuelta a la página y sigue escribiendo una historia fascinante en tu vida laboral y personal. Muchas gracias por ver este canal y de nuevo, si no estás suscrito, suscríbete. Ahí está la campanita. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!